No al trabajo infantil se hereda la cultura cafetera. 2021, año internacional para la eliminación del trabajo infantil. Yo heredo mi cultura pues cafetero soy y mi familia siempre cuida mi salud y bienestar. Si quiero aprender algo del mundo del café mis padres me protegen, cuidan mi integridad. Yo quiero aprender en casa del café siempre mi vida y mi salud tenemos que cuidar. Primero voy a la escuela a estudiar luego yo me divierto y mis sueños podré cumplir. Mis papás deben cuidar siempre mi bienestar nos divertimos y en familia nos unimos más. Yo quiero cuando grande soy siempre feliz la tradición de mi familia quiero heredar. No al trabajo infantil se hereda la cultura cafetera. A mí me da alegría que quieras aprender siempre primero está tu vida y tu integridad. Recuerda lo importante que es ir a estudiar luego con gusto te acompaño a tus sueños cumplir. La tradición del café te quiero heredar pero tu vida y tu salud tenemos que cuidar. Del café hijo mío te vas a enamorar nos divertimos y en familia nos unimos más. No al trabajo infantil se hereda la cultura cafetera. 2021 año internacional para la eliminación del trabajo infantil. ¡Gracias! 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 Gracias.